La ciclista antioqueña Juliana Londoño obtuvo la medalla de plata de la persecución individual tras registrar un tiempo de 2.28.11 en la final que fue ganada por la italiana Federica Ventunelli quien revalidó su condición de campeona mundial de la especialidad. Feliz igualmente, obviamente se sube uno allá con ánimo de ir por otra medalla más de oro pero lo dejé todo, sabía que también era un rival fuerte y pues lo hizo bastante bien al igual que yo y quedó muy contenta. Londoño había realizado un tiempo en las clasificaciones de 2.19.047 que se convirtió en nuevo récord nacional y panamericano de los 2.000 metros persecución individual al superar la marca de Lina Rojas en Guadalajara 2019 de 2.23.269. Bueno, la rival es tanto la de Italia como Australia. La de Australia viene de ser campeona de la contrarreloj en el mundial de Glasgow y pues la de Italia acaba de hacer récord mundial y sé que eran bastante fuertes y estuve entre las tres mejores y quedo bastante contenta además de que mejore mi tiempo personal y nada, seguir trabajando. Juliana Londoño logró su segunda medalla en el campeonato mundial junior de ciclismo de pista de Cali en el que ya se había coronado campeona mundial en la prueba del Omnium.